El 49% de los estudiantes que se matricularon en la Universidad de Talca podrá hacerlo de forma gratuita, cifra que debiera aumentar debido a que aún hay 361 estudiantes con situación pendiente en la evaluación económica. De los 1.803 estudiantes que están seleccionados, son 875 estudiantes que están ya certificados por el Minedud que caben en gratuidad, lo que equivale a un 49% de nuestra matrícula, que era lo que de alguna manera esperábamos. De esta forma, se confirma que la Universidad de Talca tiene un importante rol social, ya que atiende a un gran número de estudiantes que están en condiciones de vulnerabilidad, los que ahora tendrán la posibilidad de participar de la movilidad social. Yo diría que lo que ha hecho el país es modificar una forma de financiar la educación superior, permitiéndole a muchos jóvenes que tradicionalmente estaban excluidos de las universidades hoy día, puedan ingresar a estudiar sin mayores contratiempos, sin empobrecer a sus familias, sin tener que hacerlos depender de condiciones económicas, que muchas veces para muchas familias eran imposibles. Se ha abierto una puerta a la gratuidad para la movilidad social. Cabe destacar que 875 alumnos nuevos accederán a este beneficio estatal, lo que sin duda servirá a las miles de familias más vulnerables de nuestra región, los que antes no podían optar a la educación superior. Entre ellos se encuentra Yarit Zapino. ¿Alcanzaste el tema de la gratuidad? Sí, sí, la tengo. Y ahora vamos a ver cómo es. No sé mucho acerca de eso, pero ahora me van a explicar acá. Es importante recordar que los alumnos que se encuentran en periodo de evaluación de la gratuidad es porque deben entregar algunos documentos faltantes con el fin de regularizar su situación y acceder al beneficio.